Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como están vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Tijuana se enfrenta a las chivas Amigos dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes apoyan y si creen que el equipo de chivas vencerá al Tijuana También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de las chivas Amigos si no se quieren perder de este gran partido suscríbase a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido Y así que si tu no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos vaya partidazo tendremos yo diría que es el partido de la jornada Y en esta ocasión amigos el equipo de Tijuana y las chivas cierran esta jornada número 13 de la apertura 2022 de la Liga MX Amigos este partido se va a disputar en cancha del Estadio Caliente Lugar donde ambos equipos buscarán el triunfo para poder comenzar a asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo Cracks les tengo una mala noticia ya que este partido entre el equipo de Tijuana y las chivas No será transmitido por televisión abierta La transmisión de este partido será a través de las pantallas de Fox Premium No va por Fox Sports ni tampoco por Fox Sports 2 ni por Chivas TV Únicamente va por la señal en vivo de Fox Premium Y bueno amigos quédense hasta el final ya que les diré los horarios y como ver este partido Así como los canales del partido Chivas contra Tijuana Y bueno amigos hasta el momento los dos clubes se encuentran en zona de repesca Pero aún pueden aspirar a clasificarse de manera directa a la liguilla Aunque no dependan directamente de ellos Únicamente necesitarán tanto Chivas como Tijuana sacar los tres puntos el día de hoy Amigos como recordaremos el equipo de Chivas visitó al equipo de Toluca el domingo pasado En cancha del estadio Nemesio 10 En esa ocasión amigos hubo bastante polémica por el arbitraje pero bueno terminaron por dividir puntos El equipo de Tijuana se enfrentó al Atlético de San Luis y también terminó por empatar En la tabla general encontramos a las Chivas en la octava posición con 16 puntos Mientras que los Xolos del Tijuana se encuentran en la onceava posición con 15 unidades Y bueno amigos el partido entre Tijuana y las Chivas lo podrás ver única y exclusivamente Por la señal de Fox Sports o por la señal de Fox Sports Premium Y da inicio a las 9pm o bien por Youtube o por Facebook Amigos no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video